Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Joma Gálaga y el día de hoy vamos a hablar sobre los cambios en la Policía Nacional. El día de ayer el gobierno dio por concluida la designación del señor Jorge Angulo, él era comandante general de la Policía Nacional y de hecho llevaba menos de un año en el puesto. No solamente eso sino que a partir de hoy él también se encuentra en situación de retiro. ¿Por qué el señor Jorge Angulo deja de estar en el cargo según la resolución firmada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro del interior Víctor Torres? Se decidió sacar a Jorge Angulo por considerar que él no es un oficial que está cumpliendo a cabalidad con el servicio policial que debería brindar la institución y por eso estaría poniendo en riesgo la imagen. Pero no sólo eso, la resolución que se publicó el día de ayer, el Ejecutivo reconoce que los estados de emergencia que se decretaron hace más de 120 días, hace ya varios meses en distintos distritos de la capital, no han logrado disminuir la criminalidad que afecta diariamente a todos los peruanos de distintas maneras, ¿no? En distintas modalidades, la extorsión, el robo a mano armada, el secuestro, el cobro de cupos, entre otras. Para hablar de esto estamos con el señor Ricardo Valdés, quien fue viceministro del interior. ¿Cómo está, señor Valdés? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Juan? Un gusto. ¿Por qué? ¿Por qué luego de tantos meses el gobierno decide aceptar, ¿no? Que los estados de emergencia simplemente fracasaron, no funcionaron? Lo que está aceptando el gobierno no es que han fracasado los estados de emergencia, sino que ha fracasado la policía con el estado de emergencia. Y eso me parece un error por parte de la presidenta colocar en él la responsabilidad al 100% en el excomandante general Angulo. El estado de emergencia y la inseguridad ciudadana que dio pie a esos estados de emergencia, el manejo político de la seguridad ciudadana es algo que le corresponde a la presidenta Boluarte y al primer ministro. Ellos son los que dirigen el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Ese es el espacio donde se toman las decisiones o debieran tomarse las decisiones y en donde se establece la planificación y el seguimiento de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana al 2030. En ese espacio es que la presidenta y el primer ministro acopian la información que les proporciona el ministro del interior, el comandante general de la policía y a su vez también tiene información de primera mano del ministerio público a nivel del fiscal de la nación y del presidente de la Corte Suprema a nivel del Poder Judicial. Y así hay un conjunto bastante amplio de actores que forman parte de este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Ahí está la responsabilidad política de la lucha contra la inseguridad y ahí está la responsabilidad política de velar porque esta política nacional al 2030 tenga los recursos necesarios para ser implementadas. El hecho de los estados de emergencia, no hay que olvidar que estos estados de emergencia fueron mencionados y dados por la presidenta de la república cuando se encontraba de viaje a raíz de los eventos de las granadas en la discoteca de Sacuela de Lurigancho. El propio ministro del interior de esa época, el general Romero, Vicente Romero, había dicho días antes que no había necesidad de estados de emergencia, es decir, de suspender los derechos fundamentales de las personas para poder combatir la inseguridad. Y sin embargo, poco días después ocurren estos eventos en Sacuela de Lurigancho y se declara el estado de emergencia en algunas provincias de Piura, San Martín de Porres, Sacuela de Lurigancho y después en otros distritos de Lima. Eso es, en realidad, lo que debemos recordar. Me da la sensación de que tenemos una memoria cortísima y que muchas veces no ponemos sobre el tablero a todos los actores. Y creo yo que lo que está ocurriendo en estos momentos es que la presidenta de la república se está poniendo de costado de su principal responsabilidad en el manejo de la política de seguridad ciudadana del país. Y en cuanto a la responsabilidad técnica, más allá de la responsabilidad política, ¿cuál ha sido el rol del señor Angulo? Porque evidentemente la decisión de sacarlo del puesto y de pasarlo al retiro no es una decisión que se basa únicamente en, tal vez, la falta de efectividad que se han dado con los estados de emergencia, sino que también por su decisión en otro tipo de situaciones. Seguramente. Es decir, la resolución habla de una serie de negligencias. La resolución habla de ineficiencias y habla de estos, en estos términos, porque el ejecutivo necesita fundamentar, de acuerdo a la ley 3.1.5.70, que establece una seguridad y una estabilidad laboral al comandante general de la policía de dos años más una posible extensión de uno, año adicional. Cualquier exclusión del comandante general de la policía tiene que estar fundamentada en una causa grave y otras razones más, pero en una causa grave. Entonces, lo que están queriendo usar como causal para cesarlo en su cargo es la sumatoria, una sumatoria de eventos que no están enumeradas, pero que tiene que hacer con el incremento de la inseguridad y el fracaso de los estados de emergencia. Y en realidad lo que corresponde en estos casos es que se produzcan una evaluación integral de lo que puede haber estado detrás de estos estados de emergencia y porque la seguridad como tal, si bien la parte operativa está en manos de la policía, la seguridad como concepto integral tiene varios responsables. El control de las cárceles es un eje importantísimo del control de la seguridad. Los procesos que se lleven a tiempo por parte de los jueces en el país son también parte importante de la seguridad. Que realmente el Ministerio Público, como titulares de la acción penal, logren procesar y evitar que los delincuentes que son capturados salgan libres, son parte también de la seguridad y sin duda los alcaldes de todo el país también forman parte de la seguridad porque son ellos los jefes de la seguridad, jefes políticos de la seguridad de sus distritos, provincias y gobernadores regionales, gobernaciones regionales en el caso de los gobernadores regionales. Señor Valdés, si bien es cierto en la resolución el Ministro del Interior no dice textualmente que los estados de emergencia han fracasado, pero sí dicen explícitamente que no han logrado disminuir la criminalidad, que de hecho era el motivo principal por el cual se estaban poniendo a disposición de los distintos distritos a nivel nacional. En todo caso, ¿cuál debería ser la estrategia a nivel del sector interior, no? Para poder frenar la ola de delincuencia que viene azotando el país? Digamos, si no son estados de emergencia, ¿qué posición debería tomar el Ministro del Interior y su cartera para poder tomar cartas en el asunto? Mire, estamos atravesando por momentos muy difíciles en la parte operativa como Policía Nacional. Ya el propio general Angulo pidió declarar en emergencia a la policía en septiembre del año pasado. El desabastecimiento de la policía, el parque automotor que se encuentra en un 50% en desuso o inhabilitado. Los recientes sucesos de estos días donde se habla de que Lima se va a quedar sin el renting de patrulleros, que son 700 patrulleros de un día para otro, generan una altísima preocupación. Me refiero con ello a que, por ejemplo, tampoco se ha reaccionado por relación a lo que puede ser las unidades de criminalística y la investigación criminal. Lo central en estos casos es que desde el Ministerio del Interior se pueda garantizar el control territorial, la presencia de la policía y, por otro lado, la investigación criminal. Si no hay inversión en investigación criminal, si no hay inversión en control territorial, entonces la lucha contra la criminalidad va a fracasar. De acuerdo. Entonces, con esto lo que digo es que si es que no hay reacción del Ejecutivo ante los requerimientos de la policía para fortalecer sus recursos, para realmente empujar la investigación criminal con tecnología, con recursos económicos, con infraestructura, con logística, si no invertimos en ello, entonces simplemente lo que tenemos es una inercia y es una inercia que se nota en las estadísticas y se nota en lo que estamos viendo a nivel de las cifras. Esta inercia va a ser inmediatamente sobrepasada, como ya lo está haciendo, por la criminalidad, que sí cuenta con recursos, que movilizan muchísimo dinero de extorsiones, de trata de personas, de asaltos y de estafas y que tienen mucha plata y que con ese dinero, obviamente, va mucho más rápido que la propia policía que carece de los recursos. Espero, dicho esto, que Lima no se quede sin el renting de patrulleros porque basta con un solo día en que no tengamos patrulleros en la ciudad para que realmente la delincuencia haga de Lima lo que quiera. Sería un desastre, Lima sin seguridad ciudadana. Le agradezco, señor Valdés, por haber compartido un tiempo con nosotros y por haber dado su opinión sobre lo que debería suceder de ahora en adelante con la estrategia de seguridad del Ministerio del Interior. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Hasta pronto. Este fue el señor Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, opinando sobre los cambios en la Policía Nacional y sobre la estrategia que debería tener la cartera del Interior de ahora en adelante. Eso fue todo por hoy. Nos vemos más adelante.